El míster lo preparará de la mejor manera que podamos competir y que podamos sacar un resultado importante. Es un equipo que está peleando por la permanencia, es un partido difícil y hay que enfrentarlo con la mayor seriedad posible y con la misma intención de ganar. De la misma manera que nos ha llevado a estar en esta posición faltando tan pocos partidos. Ir partido a partido y después yo creo que eso nos llevará al objetivo principal. Físicamente muy bien, contento de ir participando poco a poco. Es verdad que entre la lesión, el COVID y problemas personales me alejé un poco, pero siempre atento y siempre apoyando al máximo al equipo. La paella yo creo que es de mis favoritas. Increíble, la verdad que tanto yo como mi familia estamos encantados de estar aquí y espero que puedan ser muchos años más.